Puntarrenenses, el Gobierno de la República les asegura la continuidad del servicio de su ferry para este 2025. El día de hoy hemos tenido una reunión en conjunto con Doña Laura Fernández, Ministra de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas y JAPDEVA, para coordinar acciones y poder tener la respuesta al problema del dragado. Por eso hemos generado un convenio con JAPDEVA para que nos preste la maquinaria necesaria y generar todo este dragado y tenemos la reserva presupuestaria para en el 2025 hacer un trabajo mucho más profundo. Puntarrenenses, desde el Caribe, JAPDEVA ofrece todo el apoyo a esta hermosa provincia. Desde el Gobierno nos satisface trabajar en equipo.